Tengo el cuerpo empapado de mi patria Soy mi tierra caliente Tengo raza de peligro a mi frente Soy montaña, siempre encho de frente Soy mi espaldaña, si vuelvo en la avena Ay, de mi ciudadanía, y mi mano son puertas Me ignoran, que revientan de bolsas Cuanto canta a esta tierra bendita De mi álamos Soy mi espaldaña Soy mi espaldaña Soy mi espaldaña Soy mi espaldaña Amén No entiendo que me bendiga Mal me hagas Que en este momento Que se bañan No me gustan los hombres Que se bañan Y me rompen mi tierra Y me rompen mi tierra En bomba Mi mar como es la arena Ay, de mi lágrima Y mi mano son puertas Me ignoran Que revientan Que revientan de bolsas Cuanto canta A esta tierra bendita Que revientan Que revientan Que revientan Soy mi espaldaña Soy mi espaldaña Soy mi espaldaña Y yo soy mi espaldaña 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 Soy mi espaldaña